Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, oye Packy Can you touch this gi με Can you touch this Es frío, ¿no? ¿Puedo tocar esto? Así, así. ¿Alguna experiencia que te guardas de este campeonato es típico, fake? Yo hice ni mierda y me dieron diploma. O hasta yo tengo diploma. Hasta tú, ya está basura. Ya está basura. Ya, ya, ya.